Nacemos y morimos. Esa es la síntesis llevada al extremo de cualquier biografía. Un paréntesis que se abre con el nacimiento y se cierra con la muerte. Si hubo algo antes o habrá algo después, pues no lo sabemos, al menos con certeza. Dentro de ese espacio entre dos incógnitas transcurre nuestra existencia. Una suma de pequeños y grandes acontecimientos, de anhelos y decepciones, de penas y alegrías que constituyen eso que llamamos vida. Nuestro conjunto de recuerdos, de experiencias, de sentimientos, nuestro yo en suma, se niega a diluirse en la nada. Sin embargo, cada noche nos entregamos al sueño sin recero. ¿Por qué no entregarnos igual a la muerte, a ese sueño sin el sueño? Algo en nuestro interior se revela ante esa idea. No queremos morir. No queremos atravesar esa drástica barrera por miedo a que después no haya nada. Si tuviéramos la seguridad de que, como muchos creen, la muerte es solo un tránsito a otra vida diferente, todo sería distinto. La pérdida de nuestros amigos y parientes sería solo temporal. Viviríamos con el consuelo de un futuro reencuentro. Y respecto a nosotros mismos, el miedo se reduciría a la enfermedad o al dolor que nos lleven a esa frontera entre esta vida y la otra. Cada cual es libre, o debiera serlo, de querer en lo que quiera. Por eso no vamos a ocuparnos del después desde un punto de vista religioso. Entre otras razones, porque ni siquiera estamos seguros de que ese después exista. La única posibilidad que tendríamos, para estar seguros, es que alguien de los que han muerto volviera a contarnos lo que hay al otro lado. Ya veremos luego si eso es posible. De momento, tenemos el testimonio de los que han estado casi muertos. De aquellos que, según su propia experiencia, se han encontrado en la frontera misma entre esta vida y la otra. En noviembre de 1975, se editaba un libro de curioso título, Vida después de la vida, en el que su autor, el doctor Raymond Moody, recogía las experiencias de centenares de personas que habían estado clínicamente muertas o en trance de muerte inminente. Hubo un éxito fulminante, e inmediatamente otros autores, en su mayoría médicos o psicólogos, publicaban nuevos libros recogiendo casos similares. Todos ellos tendentes a demostrar que en esos estados cercados a la muerte, la persona no sufre, sale de su propio cuerpo y entra en relación con amigos y parientes que están allí, en algún lugar entre ambas existencias, para recibir. Expediente 360 En el libro de Moody, y en otro casi simultáneo de la doctora Cooper Ross, llevaba también años investigando sobre el mismo tema, se recogían y analizaban las experiencias de centenares de personas que habían estado en esa frontera entre este mundo y el otro. Pero además del inrun de mérito de ambas investigaciones, los libros sirvieron para que otras muchas personas, que habían pasado por situaciones similares, se atreviesen a contarlas, cosa que no habían hecho hasta entonces, pensando que nadie iba a entenderles o a creerles. De una forma sintetizada, muy resumida, esa experiencia en los umbrales de la muerte, puede resumirse así. Llegado el momento, ya sea súbitamente o tras una enfermedad, la persona siente un ruido desagradable. Ahora se encuentra fuera de su cuerpo físico, contemplándose a sí misma, como un angustiado espectador de su propia muerte. Y se ve proyectada por un largo y oscuro túnel, al final del cual se ve la luz. Poco a poco se va acostumbrando a su nueva situación, ya no siente inquietud, sino una total tranquilidad. En un momento determinado, se da cuenta de que hay otro. Son amigos y familiares que murieron hace tiempo y que parecen darle la bienvenida. Llega entonces su encuentro con un ser luminoso. Una especie de espíritu superior, lleno de energía y amor, ante el que hace una valoración de su propia vida, realizando los momentos más importantes. Sin embargo, no hay sensación alguna de juicio, y mucho menos de miedo al castigo por sus faltas. Pasado ese trance, llega a una especie de barrera, de frontera definitiva. Sabe que si la cruza, no podrá ya volver. Quiere dar ese paso porque siente una paz y un bienestar como jamás había experimentado. Pero algo en su interior le dice que aún no es el momento, y debe regresar al mundo de los mismos. Claro está que no todos los casos son iguales, y hay matices que los diferencian. Es más, la mayoría de las personas que han sufrido esta experiencia, lo han hecho de forma fragmentada. También hay muchos que en esa situación de muerte clínica o durante un accidente, no recuerdan absolutamente nada. Y ese tiempo ha sido como un paréntesis para ellos, en el que no tuvieron conciencia alguna. Algo parecido a lo que sucede bajo el efecto de la anestesia. La cuestión es si ese tipo de experiencias, relatadas por Moody, por Kubel-Ross y por tantos otros, son demostrativas de que la muerte sólo existe para el cuerpo, y que otra parte de nosotros mismos, eso que llamamos espíritu o alma, sobrevive. Los escépticos, como es lógico, dicen que no. Que esas vivencias son vivencias oníricas, una especie de ensueño fabricado por el inconsciente para hacer más suave el trance. Otros argumentan que son estados alucinatorios, debido a la fabricación de endorfinas por el cerebro, que es algo habitual en los enfermos terminales. Son hipótesis más que discutibles, pero los que no necesitan discutirlas son los que han vivido esas situaciones. Para ellos no hay duda. Nunca estuvieron más lúcidos, más conscientes de todo lo que les sucedía. Y además coinciden en la inmensa sensación de bienestar, de paz que experimentaron, y en el escaso o nulo deseo de volver que tuvieron durante ese trance. ¿Qué hay después de la muerte? Esta es una pregunta que ha estado en el pensamiento del hombre desde siempre. Una pregunta para la que se han dado múltiples respuestas. Y ha habido culturas, ha habido pueblos, como el Egipcio, para los que esa pregunta ha sido una auténtica obsesión. ¿Qué información recibieron? ¿Qué datos poseían sobre lo que hay más allá del silencio y la quietud, que es la muerte? ¿Por qué ese empeño en permanecer, en conservarse ínteros, a costa de los más complicados sistemas de momificación y de los más cortosos mausoleos? ¿Es todo imaginación, fantasía y soberbia? ¿O alguien les enseñó que el hombre sobrevive a esa especie de catástrofe física que es la muerte? Uno se pregunta cómo es posible que pueblos y culturas tan desarrollados, tan elevados en sus conocimientos, no tuvieran respuesta a la pregunta que hay después. Ellos sabían o querían saber que el alma era inmortal. Para esta cultura el Ka, el principio de vida, quedaba libre tras la muerte, pero además se unía al Ba, esa parte de nuestra psiquis donde están los recuerdos, las vivencias, la personalidad, el principio de energía que animó al cuerpo dándole vida, debía llevarse en su vuelo a lo desconocido, a la conciencia, porque nada habría más cruel que sobrevivir a la muerte sin ser consciente de ello. Hoy quizás nos parezcan grandilocuentes y fantásticos los conceptos que en el Antiguo Egipto tenían de la muerte. ¿Pero acaso estamos hoy mismo más cerca de la verdad? ¿Qué ha aportado nuestra cultura al conocimiento de ese después? Es cierto que no hay pretenciosas pirámides ni sofisticados sistemas de conservación de los cuerpos. Damos menos importancia a lo físico y dejamos al cuerpo como a ese traje viejo que no volveremos a utilizar. Hemos cambiado de dioses y hemos transformado a la muerte en algo más funcional. Pero en estos 5.000 años que nos separan de las pirámides, hemos aportado algo nuevo al concepto del más allá. Hoy algunos se empeñan en explicar los fenómenos espiritistas a la luz de la parapsicología. Pero justo reconocer que la parapsicología poco ha hecho aparte de poner nombre a unos fenómenos que siguen siendo inexplicables. Es posible que los espiritistas tengan razón y que no solo la vida continúa después, sino que desde este lado se pueda incluso establecer contacto con los que ya han pasado la frontera. También es posible que los que creen la reencarnación estén en el camino de la verdad. Son cientos de millones las personas que no solo piensan que el hombre sobrevive a la muerte, sino que además vuelve a vivir, para en este mundo enmendar errores y elevarse espiritualmente. Como si la vida fuera una especie de escuela en la que el alma aprende y se enriquece. Hoy existen técnicas dentro de la hipnosis, concretamente la técnica llamada de regresión, por la que se le hace revivir al sujeto en hipnosis una serie de experiencias anteriores incluso a su nacimiento. Da la impresión a través de este tipo de experimentos que algunas personas han vivido otras veces, otras vidas en épocas anteriores de la historia. Este tipo de técnicas lo están utilizando ya los psicólogos y psiquiatras. Y lo hacen desde un punto de vista práctico, tratando de encontrar la razón de sufrimientos actuales de sufrimientos psíquicos en traumas vividos en vidas anteriores. Ese terreno es tremendamente subjetivo. Sin embargo, estamos dentro de lo subjetivo. El decir que la regresión es una técnica que demuestre de alguna manera la existencia de vidas anteriores, la reencarnación en definitiva, es algo que la ciencia no entra ni siquiera a considerar. Voy a repetirles que lo subjetivo no encaja dentro de una ciencia que es racionalista y que es mecanicista. Sin embargo, esto no nos autoriza a desestimar este tipo de experimentos. En realidad, creo que estamos infravalorando en esta cultura actual lo subjetivo. En definitiva, nos movemos en la vida por sentimientos. Por amor, por odio, por angustia. Es la dinámica más importante de nuestra existencia. Y eso es tremendamente subjetivo. Pienso que lo subjetivo tiene su razón de ser y que es demostrativo hasta cierto punto. Lo que no podemos pretender es que la ciencia comprueba en el laboratorio que la vida continúa después de la muerte. No podemos pretender que se pese o se mire al alma. Aunque ya ha habido algunos experimentos en este sentido. Dentro de lo subjetivo, dentro de ese terreno resbaladizo e indemostrable desde el punto de vista científico, esa especie de mito que hemos creado, hay otra serie de experiencias tremendamente interesantes. Y ya comentamos en su día y que hoy vienen perfectamente a propósito de este tema. Son las experiencias de Moody, de la doctora Kubel-Ross y de tantos otros. Esas experiencias que se hicieron recogiendo el testimonio de personas que habían estado clínicamente muertas o en tranza de muerte. Personas a las que se les había parado el corazón, que habían estado durante segundos e incluso minutos sin dar ningún tipo de señal de vida con su electrocardiograma plano, con su electroencefalograma incluso plano, o personas que habían estado en un trance de muerte súbita por un accidente. Esta serie de personas contaban unas experiencias que en muchos casos coincidían. ¿Qué ha sucedido con esos experimentos de Moody y de la doctora Kubel-Ross que tanto llamaron la atención en su momento? Pues ni más ni menos que si entonces eran unos cuantos centenares de testigos, por así decirlo, de lo que hay después de la muerte, ahora ya son millares el número de personas encuestadas a este nivel. Es decir, aquellas experiencias, aquellos resultados, no es que tengan la misma validez. Hoy tienen mucha más, puesto que están apoyadas en mayor cantidad de testimonios. Esos testimonios, como decía antes, coinciden en su mayoría, como si esas personas que han estado en trance de muerte o que han estado en ese terreno neutral entre la vida y la muerte hubieran vivido toda la experiencia idéntica o al menos muy parecida. En primer momento, una de las primeras cosas que recuerdan esas personas que han estado al otro lado de la vida es precisamente la sensación de sentirse impedidos a lo largo de un túnel. Y de repente, no sé cómo explicarlo, o sea, me encontré como en un túnel, no sé si túnel o pozo, algo oscuro. Yo creo que túnel es mejor la idea, ¿no? Y estaba todo muy oscuro, iba como corriendo y las paredes como iban muy deprisa hacia mí. Y al fondo del túnel había una luz, pero una luz no artificial, era una luz muy resplandeciente, muy nítida. También hablan de salirse del cuerpo, de contemplarse a sí mismos desde arriba, como si fueran testigos de su propio trance de muerte o de su propio accidente. ¿Eso te pasó durante una acogida que tuviste, no? Durante una acogida. ¿Qué fue exactamente lo que sentí? Bueno, pues, de momento perdí el conocimiento y sentí que mi cuerpo iba arriba. Y desde arriba, pues, efectivamente, vi a los médicos, banderilleros, queriéndome reanimar y diciendo, en estos momentos te dice todo el mundo que no ha sido nada, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo ves que te veías de arriba? Tú estabas fuera de tu cuerpo. Sí, sí, yo estaba fuera de mi cuerpo. Mi cuerpo lo veía allá abajo. Es curioso que estas personas que han estado en trance de muerte, que han estado clínicamente muertas, que es lo más parecido, lo más aproximado que tenemos para evaluar lo que es la muerte, coinciden casi todas ellas en que existe un juicio. Pero no ese juicio grave, severo, ominoso que nosotros nos imaginamos y del que hablamos desde aquí, sino un juicio amable, tranquilo, en el que ellos ven gran parte o la totalidad de su vida pasada como si estuvieran asistiendo a una proyección cinematográfica o estuvieran viendo una serie de fotografías. Creamos entonces que tenías una peritoitis y que te daban la hospital de Urquiza o la huevarita. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, pues, entonces me pusieron anestesia, ¿no? Y según dijeron a mi madre, pues, me tenían que poner bastante. Y entonces, pues, nada, todo, yo creo que todo fue normal, ¿no? Y entonces, pues, luego ya, ¿no?, empecé a notar como una sensación extraña y entonces, pues, fue como como si me volviese a despertar, ¿no? Y entonces, pues, vi como una como una especie de nube y luego, pues, ya dentro de esa nube, ¿no?, se iba poniendo cada vez más clara hasta que, pues, llegaron a aparecer imágenes. Expediente 360 Expediente 360 Antes de eso, Insana, cuando, cuando estabas viendo aquellas cosas, aquella nube, y tenías esa sensación extraña que tú dices, estabas despierta, ¿eran las cosas como son ahora o eran de otra manera distinta, como cuando es en sueños? ¿Cómo lo compararías? Bueno, era era un poco así como como la realidad, ¿no?, era así como el sueño y lo que pasa que tampoco era como como ahora, ¿no?, porque salían como una especie de vías positivas pero que tenían tenían un relieve. ¿Era en esa nube? Sí, dentro de esa nube. ¿Qué eran? ¿Qué veías? ¿Qué imágenes eran las que veías? Yo, pues, la primera que un vino fue a mi madre en una cama, ¿no?, tumbada y de esos núcleos me sacaron a mí, ¿no?, o sea, sacaron a un bebé y luego ya, pues, iba viendo cosas que, no sé, no tenían importancia, ¿no?, pero lo iba viendo con todo detenimiento. ¿Y eso que eran escenas de tu vida? ¿Esa primera fue el momento en que tú nacías y luego esas otras como diapositivas que tú dices eran otros momentos de tu vida? Bueno, yo creo que sí, que fue así porque luego, no sé, ¿no?, pues, por fotografías que yo tengo de cuando era pequeña, era yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se terminó aquello? ¿Siguió en alguna otra experiencia o te despertaste o qué es lo que sucedió? Bueno, no, es que se terminó cuando a mí me llevaban al hospital, ¿no?, y se terminó cuando a mí me ponen anestesia y el médico me mandaba a contar, ¿no?, para dormirme. Pero es que luego vi otra como a la mitad, ¿no?, porque el médico pues ya me empezó a despertar. Esa especie de benévolo juicio se hace algunas veces en presencia de un ser luminoso. Unos lo identifican con un espíritu, otros con Jesús, pero en ningún caso su presencia impone otra cosa que no sea amor y paz. También son muchos los que ven en ese trance a sus amigos y a sus parientes muertos como si de alguna forma estuvieran allí para darles la bienvenida. Me sentía perfectamente, me sentía como en paz, como si hubiera otra vida nueva. Era algo fabuloso que no te puedo contar. Además, en esos momentos se me reaparecían cosas. Amigos míos, queridos, incluso familiares míos queridos. Me recuerdo de un tío mío que yo le quería mucho y que le vi a ella rima y que además, no sé, sin verle que me lo decía, pero parecía que quería decirme mira, no es tu momento ahora, debes de irte, todavía no ha llegado tu hora. Algo así. Y tu impresión, ya que estuviste tan cerca de la muerte, ¿es de que eso, de que ese trance es algo angustioso o todo lo contrario? No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, incluso a mis familiares y mis amigos queridos yo lo veía con una cara de felicidad, lo veía que se sentían muy en paz, lo veía que estaban felices. La cuestión está en si aceptar estos testimonios como válidos. Es cierto que estas personas no han estado muertas, pero en algún sitio han estado. La prueba es que ellos comparten una serie de experiencias y que es muy difícil. Los racionalistas están pasando auténticos apuros para tratar de explicar esa coincidencia en cuanto a las cosas que han visto. Da la impresión de que todas estas personas que han estado en trance de muerte o que han estado clínicamente muertas han vivido las mismas cosas, han estado en ese mismo terreno que vamos a llamar neutral entre la vida y la muerte. Lo que es seguro es que han estado mucho más cerca de la muerte que los que no hemos sufrido ese tipo de experiencias. En cualquier caso, esta línea de investigación ofrece unos caminos fascinantes con unas posibilidades increíbles, no ya dentro de la psicología o de la psiquiatría, sino dentro de esa angustia del hombre, dentro de esa problemática tremenda que el hombre tiene planteada desde siempre. ¿Qué es lo que hay después? Probablemente a través de estas experiencias y de estas investigaciones estemos más cerca que nunca de llegar a saber qué hay después de la muerte. Estábamos hablando sobre la experiencia que yo diría hace ya casi seis años en un accidente de coche que tuve cerca de Buenos Aires. Iba yo por la carretera cuando sucedió este accidente y sufrí un tremendo golpe en la cabeza. Inmediatamente, perdiendo el conocimiento, vi que me estaba prácticamente elevando después de, podríamos decir, haberme desprendido de mi cuerpo físico en el aire. Incluso era testigo, veía cómo la gente se acercaba, cómo la gente corría, o sea, era testigo de todo, pero un testigo pasivo, no podía formar parte de ello, quería expresarme y no podía. Inmediatamente me seguía elevando cada vez más y la distancia la iba viendo de la misma manera que una cámara de televisión está tomando un plano sobre que se va elevando en un zoom que retrocede. Inmediatamente después aparecieron ante mí personas que habían ya fallecido, incluso muchas de ellas como por ejemplo un detalle que era la portera de casa donde yo había nacido y que había muerto cuando yo tenía año, año y pico y que no me acordaba los rasgos físicos de esta mujer, por tanto no tenía fotos en casa ni nada. Inmediatamente la vi allí y la reconocí a ella y a muchos que sí los reconocía evidentemente a amigos y familiares muertos. Expediente 360 ¿Cuál era la impresión que te dio al verlos? ¿Qué aspecto tenían ellos? ¿Cuál era la sensación que emanaba? Bueno, puedo decirte que todo esto que en este momento te estoy contando con mucha tranquilidad, mucha pausa, mucha paz, aunque me cuesta mucho recordar aquello, en aquel momento yo era testigo de un montón de cosas que me sucedían y que no tomaba conciencia. No sé si estaba impresionado, no sé si estaba asustado, no sé si estaba extrañado, era como si hubiera aterrizado en otro planeta. O sea, yo estaba totalmente anonadado viendo todo aquello que no podía llegar a entender, pero que sucedían inmediatamente. Esa gente, tuve preguntas, el aspecto que tenía, te digo, un aspecto muy de paz, muy de tranquilidad, al contrario, se acercaban a mí, los veía yo pasar, yo iba flotando en el aire, flotando en la atmósfera y ellos se iban acercando a mí, pasaban, pero no una cosa así mucha de tranquilidad y de paz. Hay muchas personas que han tenido una experiencia como la tuya que hablan de que en un espacio muy breve de tiempo hacen como una revisión de su vida. ¿A ti te pasó algo de eso? Sí, exactamente. A mí en ese momento también, posteriori de esto que me ha sucedido, empezaron a aparecer ante mí muchas escenas que inclusive conscientemente, yo también había olvidado, pero se ve que inconscientemente quedaron un poco archivadas, ¿no? Allí, y sí, escenas, cosas que me han sucedido en mi vida desde que nací y que de una manera o de otra han dejado alguna huella. ¿Cómo eran esas imágenes? ¿Tú lo veías como...? Era volver a hacer una película. ¿Pero era como ver una película o era como asistir a la escena? No, 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 era yo partícipe de una película que estaba sucediendo ante mí. Yo no volvía a rever cada uno de esos hechos. Esos hechos se presentaban en una pantalla ante mí. ¿Y te veías a ti mismo desde que...? Exacto, me veía a mí mismo como partícipe de esa película que yo estaba viendo, ¿no? Era un actor en que estaba en aquel momento y yo viéndolo. Tampoco recuerda, Ricardo, qué sensación tenías al contemplar esas escenas, si eso tenía algún sentido, era por alguna razón o... evidentemente sí porque eran escenas que, como te dije antes, de una manera o de otra marcaron pautas en mi personalidad. ¿Qué pasó de eso? Bueno, inmediatamente después yo seguía elevándome y al llegar a un estrato superior, el superior de estos tres que he vivido, comencé a ver un túnel. Inmediatamente, siempre flotando, fui penetrando en él y llegando a una velocidad vertiginosa comencé a ver al rato una endija de una puerta aparentemente abierta a través de la cual filtraba una luz muy potente y muy diáfana. A medida que me iba acercando a esa endija me daba cuenta que eso no era tal sino que era una, llamémosle una puerta abierta para hacerlo más fácil y más entendible. Inmediatamente esa luz muy pura y muy diáfana me iba envolviendo. Y insisto y hago hincapié en esto que por primera vez en mi vida pude estar aturdido por el ruido del silencio o sea era un ruido de paz de silencio absoluto de tranquilidad era una cosa diferente que nunca había oído y quizás no puedo yo expresarla pienso que hay cosas que hay que difícil y son difíciles de expresarla. ¿Cómo terminó la experiencia? Bueno inmediatamente ante esto esa gente que estaba a mi alrededor me trajo llamémosle nuevamente y todo eso volvió o sea volví yo mejor dicho mediante masaje mediante cosas entonces ya empecé a tomar contacto nuevamente en el sitio donde estaba ¿Cuál era el denominador común de todo eso Ricardo? ¿La sensación que predominaba? ¿Cómo lo recuerdas tú aquello? ¿Como algo traumático? ¿Algo angustioso? ¿Como algo que como dicen tantas otras personas que han pasado por esta experiencia significaba paz? ¿Cómo te sentiste? ¿O simplemente te sentías aturdido como decías? En un primer momento me sentía aturdido como se puede sentir cualquiera como te dije que entra a un mundo totalmente nuevo y diferente frente a una tremenda incógnita que no toma conciencia fíjate que todo lo que te estoy narrando recurría a unos ritmos tan vertiginosos que no terminaba una cosa que empezaba la otra o sea no me daba tiempo prácticamente ni a tomar conciencia del cuadro anterior que había visto cuando ya se me presentaba uno nuevo te puedo decir que no lo vivo como un trauma si bien es cierto que tampoco como una alegría porque todo aquello me ha confundido en su momento pero yo lo vivo como un trauma porque ha marcado en mí un cambio de personalidad totalmente positivo la muerte es un hecho habitual el único hecho del que podemos estar seguros los que estamos vivos en definitiva nuestra actividad se desarrolla entre dos acontecimientos que son el nacimiento y la muerte hoy o mañana dentro de un siglo o dentro de una hora siempre inoportuna y siempre puntual la muerte nos espera por eso a todos nos importa saber si esa cita es el final definitivo la caída en un sueño sin ensueños o por el contrario es el principio de otra historia y otra vida en la que de alguna forma diferente continuaremos existiendo sin perder la conciencia de nosotros mismos en la que nos vemos en la que nos vemos Gracias por ver el video.